Bienvenidos un día más a un nuevo mapa de parkour, no lo he probado todavía, o sea que lo que me imagino es que tendré que ir hasta allí Pero bueno, un parkour navideño diréis, pero si no tiene nada navideño, efectivamente no lo tiene, pero como lo hago en navidad, pues oye Lo primero de todo, pues voy a hacer mención a la gente que lo ha creado, que son esas dos personas Estos parece ser que también, la verdad que no tengo mucha idea porque yo lo he descargado de internet, pero sale el logotipo de Youtube muy majo Su Twitter, si lo queréis seguir, es este, follow me, on your, follow me, si, on your Twitter, o su puta madre Vale, a ver, me va a posicionar aquí encima, no sé, click here, click here, ¿a dónde es click here? ¿Aquí? Click here, pues yo estoy haciendo click here y en hard y hard, y nada, eh Bueno, lo mismo me da, no sé Aguasome, Youtube Channel Bueno, pues nada, vamos al lío Vamos a hacer un modo más que un parkour conteable porque esto tiene niveles, este parkour Va a ser como una miniserie de parkours Pues hoy habrá este, otro habrá otro, otro habrá otro Sin más, sin llevar un conteo excesivo del tiempo Podéis llevar si queréis vosotros el conteo y os reto a pasarme vuestro enlace a Youtube Y yo verlo A ver si me superáis, no me superáis Pues nada chicos, vamos a intentarlo, vamos a ver Esto será, imagino, pues pasar entre las mierdas estas, ¿no? A ver, esto se pasa así Es que es un poco más, también si, en este caso como hay niveles Pues yo creo que es un poquito más modo rollo historieta Pero bueno Ahí Madre mía, si casi paso más rápido nadando Oh, ole, ole, madre mía Como he triunfado Credits A ver Play the game Ah, o sea, se empieza así, entro ahí, parece ser, ¿no? A ver A ver Vamos a ver si lo comenzamos, chicos La verdad es que está teniendo el canal una vez Vale, ¿esto qué? Hostias ¿Qué dices loco? ¿Me va a matar? Ah, no, vale Vale, vale, vale Es que he leído que son 100 niveles O sea, que son bastante, bastante largo Por lo que si no lo hacemos en una vez Lo haremos en dos, en tres o O en las que sean A ver Esto sería, parece bastante fácil en principio Aunque me caería igual seguramente Porque es un paquete Madre mía, ¿qué lo pasó a la primera? Madre mía Esto, a ver Vale, sí Y esto, ¿qué? La idea es Llegar a la otra puerta, vale Vale ¿Eh? Desde aquí llegaría Uy, sí, llegaba, llegaba, llegaba Vale, vale, vale Llegaba Vale Bien Vale, hemos llegado aquí Vamos allá Uf, 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 uf Joder, joder Que rabia me da caerme Que me da rabia caerme Lo También lo quiero intentar hacer un poco rapidillo, ¿no? Que sea ahí Que no sea muy monótono Sé que quizá La Joder A la gente os muere más con tiempo, ¿vale? Pero yo No soy una persona de llevar tiempo ¿Sabes? Me gusta ir a mi aire A mi rollete Ahí ve Vale, ahora sí Ahí ve Uf, uf, uf Casi me caigo Vale Ahora sería aquí 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 De todas formas Al final del vídeo Yo os voy a poner un marcadorcito Con el tiempo que me ha costado a mí Así mejor Llevamos un conteíto Mínimo tiempo De hecho seguramente Por aquí arriba Estáis viendo un marcador con tiempo Porque así Yo que sé Pues también Ahí Ahí Coño Me he quedado aquí pillado ¿Por qué? No entiendo Ah, puedo ir andando Ole Qué guay Vale Pues como iba diciendo así Pues Joder Esperad Lo voy a pasar todo otra vez ¿Veis? Esto sí que tendría que tener Una escalerita aquí Me lo voy a dejar puesto Dado que no lo voy a usar Igual me da Así Pues oye Para acceder a los sitios Me va a costar un poquito menos Y lo dicho Seguramente Ahí Y ahí Vais a tener Un marcador Por lo cual Vamos a llevar un conteo de tiempo Para que así Pues se os haga también Un poco más entretenidos Y podáis Mierda Pues eso Y podáis Llevarlo conmigo O sea No sé cómo os decir Os lo Joder Es que estoy hablando Y no me centro Y podéis Vuestros canales Resubir los vídeos ¿Vale? Pues decir Venga Yo si queréis Os puedo dejar en la descripción El Ahí está Ahí está Lo que viene siendo El mapa este Es que no me puedo centrar Porque soy muy paquete Pero muy paquete En esto No hay aquí ¿Qué? Coño Esto no entiendo Esto tendría que tener algo raro Así Ya está Y esto Que es una especie de A ver Ah vale Vale Creo que será Sin más Coger aquí Saltar Si conseguimos saltar Que esa es otra Si es que no deja saltar Aquí encima A ver No, no Aquí arriba hay algo Que me impide saltar Entonces ¿Cómo quieren que lo haga? ¿Cómo quieren que lo haga yo? Si Si no se puede saltar O sea No entiendo No, no Desde aquí O sea Vamos a ver Me voy a poner en situación Pero no No, no, no Pongamos que yo llego aquí ¿De aquí puedo llegar allí? No, no Es que no No llego O sea Quiero decir Vale He llegado Y de aquí ¿Qué quieren que haga? Que pase al iron Y del iron ¿Qué? Al Al azulete este De los cojones Ah vale, vale Ya sé por Vale, vale, vale Ya sé por dónde vamos ya A ver Entonces Yo tendré que subir aquí Vamos a hacer las cosas bien Aunque nos cueste más tiempo No pasa nada Venga Pues otra Madre mía Yo subí un paquete Y lo sé Y lo peor es que lo sé Y subo vídeos de estos Pero por lo menos Es que os ríéis Como me caigo Yo qué sé Si es que tampoco Yo no quiero ser perfecto Y me da igual Si pierdo Vale Bien Tenemos otra Ahí estamos Subimos aquí Y esto habrá que ir De aquí a aquí Me imagino Al otro árbol No sé si llego Llego Efectivamente llego Vale De ese árbol No he llegado Vamos a hacerlo de aquí Bien 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 Ahí está Joder Macho Ay Qué malo me sabe Es que Parece facilito Pero No y seguramente Para que controle Aquí de bloques Pues será Una tontería Pero para mí Desde luego Me resulta bastante complicado De decirlo Ahí está Vale 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 A ver Ahora en teoría Aquí Vale Y ahora en teoría Aquí Vale Perfecto Hostias Esto que Que será aquí Aquí Ahí Aquí Aquí no llego Si de aquí Aquí no llego No No llego Pues como quieran Que lo haga Chico Me estoy poniendo Mala Hostia Y esto No es bueno A ver Vamos a intentarlo Cogiendo más carrería A ver Si así Y apurando un poco más Vale Vale He llegado He llegado He llegado Vale Puede ser Entonces que llegue Pero joder Está lejos De cojones Vale Ahí Y Vale Coño Ahí si que no he llegado Venga Vamos a hacerlo rápido Nada Si lo hago rápido No llego Os digo una cosa Que este me resulta Muchísimo Me lo salto Es que esto Esto no es lo mío Sin duda Lo mío es Skyworks De este De los cojones A ver Skyworks Skyworks O como se diga Esto que Coño Que si yo Por más que vaya aquí Vale Vale Creo que Creo Joder Quieren que salte Ahí Madre mía La verdad es que liada Me voy a organizar aquí Vale Entonces yo de aquí Paso aquí De aquí Paso aquí De aquí Paso aquí De aquí Aquí Y de aquí Aquí ¿No? Y ahora Si yo subo por aquí Se supone Que quieren Que me meta justo Por ese agujerito ¿No? Pues me he metido Que me he metido Vale A ver si pudiera llegar Directamente allí Ah no me dejan Vale vale Hay un bloqueo Hay un bloqueo Vale aquí no sé exactamente A ver Aquí ¿Me puedo lanzar aquí? No Vamos a ver Yo subo aquí Subo aquí Aquí no puedo subir Eso seguro Entonces ¿Cómo quieren que lo haga? Coño No No Porque ahí estoy volando Entonces Ah vale 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 Creo que será Hacer así Hacer así Vale 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 De aquí a aquí Uff Eso sí que va a ser complicado Venga Es que esto Hay gente Que aunque diga que no Pues se hace en el mapa 40 veces antes Y así saben como va todo Y yo no me lo he hecho antes A pelo Tal cual lo estáis viendo Lo estoy viendo yo Ahí estamos Ahí estamos Oh joder 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 A ver Ay madre mía Y de aquí Bien Madre mía Que he llegado Y Uff Vale Uff Vale Pero yo A ver si salto aquí Porque si salto encima De los cacharros estos Me pincha la lentería Se ve un poco raro Y es que me bloquean Algunas veces Si yo salto aquí mal ¿No? Ah no No pasa nada Claro Pero para bien Tendría que saltar en el otro Que vote No Digo yo Que digo Que no sé No Porque Aunque vote No voto Vamos No sé Debo ser muy gordo Y no voto No, no Votar yo no voto aquí ¿Y dónde hay que ir? Hay que llegar hasta allí Pues a mí Yo no puedo votar No voto Así que Vamos aquí A lo mejor tiene algún truco Eso de votar Que yo no sé Que puede ser también A ver Vamos a verlo Que yo voy a que apelo Y no digo nada Joder Igual hay que volver para allá Igual hay que volver para allá ¿O qué? A ver Madre mía Que pro Que pro lo que he hecho Que pro Tontería Y no ¡Gracias!